¡Ahhh! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes! ¡Te los besaré! ¡Tengo miedo, miedo de amar! ¡Ya no quiero otra vez sufrir! ¡Tengo miedo, miedo de amar! ¡Ya no quiero otra vez sufrir! ¡Toma libertad, antes de amar! ¡Vuela con el viento, mariposita! ¡Toma libertad, antes de amar! ¡Vuela con el viento, mariposita! ¡Ahhh! 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 ¡Entiende! ¡Seguimos latiendo! ¡En tu corazón! ¡Agrupación! ¡Los campos! ¡Y suelta, suelta, suelta! ¡Muévete! 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 de amar, ya no quiero otra vez sufrir, tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir, toma libertad antes de amar, vuela con el viento mariposita, toma libertad antes de amar, vuela con el viento mariposita, toma libertad antes Y los solteros, y las solteras Vamos al campo, vamos brincando Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita 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 ¡Vuela con el viento, mariposita! ¡Agrupación! ¡Los capos! Ojos de fuego, boquita de caramelo ¡Basta ya! Cuando caminas siempre yo desvaneceré ¡Ay, ay, ay! Amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celo cuando te ríes ¡Basta ya, amor! Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Es tu sentimiento ¡Bailucho oirá! ¡Todo, foster! ¡Sin nadie! Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfalleceré Ay, 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 amor En moquerra como como hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento seno cuando te ríes con él Basta ya, amor Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Serás mía y siempre mía ¡Alumbación! Los capos Abrázame Y no me dejes salir de tu vida Amor Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Siempre juntos Audio Master Siempre juntos Soy el líder Y díselo Díselo Versigualito Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Tienes que creerme Tienes que creerme Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Tienes que creerme Yo te amo a ti Yo te amo a ti Solo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme No me dejes 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 Y este es el embrujo Américo Así es Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que yo envié por ti y comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No me robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No me robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí No me robas ese embrujado por ti No me robas ese embrujado por ti Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No me robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No me robas ese embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbia Arriba la cumbia Así Mariposita hermosa Mariposita hermosa Sabor Tengo miedo de enamorarme otra vez de ti, mi vida Con mucho cariño para ti, mariposita bella Qué bonitos ojos tienes, te los robaré Qué bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Toma libertad Antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar, vuela con el viento, mariposita Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Rigo, tenis Bueno, bueno, vamos, bueno para arriba Embrújame Con tu mirada Con tu preso Y los solteros, y las solteras Vamos, 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 brincando Que bonitos ojos tienes, te los robaré Que bonitos labios tienes, te los besaré Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Toma libertad, antes de amar Toma libertad, antes de amar Vuela con el viento, mariposita Vuela con el viento Con el viento, mariposita Vuela con el viento, mariposita Vuela, que buena, que buena, que buena Mariposita Con permiso El compuero Carlos en los 10 años de Almanso García Mi amor, quedaría por un mesito tuyo mi vida R-R-R-R-Rico Dice ¡Agrupación! Los Capos Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siempre yo desvaneceré Ay, 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 amor No querré como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celo cuando te ríes con él Basta ya, amor Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Estos sentimientos ¡Bailo y te huida! Basta, labrador Sedad bien Música Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Tengo que recorrer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento seno cuando te ríes con él Basta ya, amor Que no resistas tu hacienda Deja que te pueda amar Seres mía y siempre mía Basta ya, amor Que no resistas tu hacienda Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Basta ya, amor Que no resistas tu hacienda Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Serás mía y siempre mía y siempre mía ¡Agrupación! 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 ¡Los capos! ¡Agrupación! ¡Agrupación! Y no me dejes salir de tu vida Supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme ¡Agrupación! Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme ¡Siempre juntos! ¡Audiomaster! ¡Siempre juntos! ¡Y díselo! ¡Persiguarito! Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfíes de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme Mi amor Yo te amo a ti Incluso cuando miras que te odio Porque me robaste Mi corazón Por ti Yo te amo a ti Yo te amo a ti Solo a ti No me dejes Yo te amo a ti Tienes que creerme No hay más No hay más Y este es el embrujo Américo Así es Hoy igual que ayer Estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado Qué importa Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué falta Soy feliz No morro más Es embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué falta Soy feliz No morro más Es embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Hoy, igual que ayer Estoy aquí Vente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado Qué importa Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué falta Soy feliz No morro más Es embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué falta Soy feliz No morro más Es embrujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbia Arriba la cumbia